Míra, gomón, no mi amor, por duque Rachea, pascionada, más cortada Mira como ando mi bien, cuidada a la borrachera y a la perdición Tú, se lo juré Llenado de luto mi vida, abriendo herida en mi corazón Tú, tú, se lo juré Eres causa de todo mi anto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mi bien, cuidada a la perdición